Esto señoras y señores, recho las comandas de Agosto de Igualdad En este duro, en el número 5 Se llama exterminador ¡Vuelta! Es el duro de las partidas para Juanjo En este duro llamado exterminador Hay que dar, se va a ir dólar Está fudiendo, ya está desacomodado Va a ir, 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 va a ir Lo va a dejar, lo va a dejar He hecho un aplauso para que no se caiga He hecho un aplauso para que no se caiga ¡Es el duro de Guanajuato! ¡Anaquí va a ir, va a ir, va a ir ¡Ya! ¿Dónde está? Se lo está llevando Se lo está llevando Se lo está llevando, no corresponde a la derecha Se lo está llevando, se puede cobrar ¡Ya lo llevó! ¡Ya lo llevó! ¡Señoras y señores! ¡La más peleada de la tarde! ¡La más peleada, sí señor! ¡Es el duro de las partidas para Juanjo ¡Y qué corazo! ¡Qué corazo, señoras y señores! ¡La más peleada de la tarde! ¡Dónde la paz a ustedes, señoras y señores! ¡Para un aplauso! ¡No se vaya dólar! ¡No se vaya dólar!